Iñaki Urdangarín confirma la noticia que sacude a uno de sus hijos. Iñaki Urdangarín está muy comprometido con sus hijos aunque ya no esté junto a la infanta Cristina. Tanto él como ella tomaron una gran decisión con Irene Urdangarín, quien próximamente estará cumpliendo 18 años. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina se han puesto de acuerdo con lo que respecta a un viaje de estudio que tenía planeado Irene. El mismo era con destino a Miconos, pero desafortunadamente para ella no podrá ser posible. Ya que Irene no es mayor de edad, Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón determinaron que no debería ir a este viaje de estudio con sus compañeros de colegio. Todo con el fin de evitar un posible escándalo. Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón determinaron que no debería ir a este viaje. Iñaki Urdangarín y Cristina siguen muy unidos en cuanto a decisiones con sus hijos e intentan tomar las determinaciones más acertadas y coherentes posibles para el futuro de ellos. Esta vez Irene quedó sumamente desilusionada. Iñaki Urdangarín El exdeportista sigue de novio con Ainhoa Armentia. Por el momento ninguno de sus hijos, o la mayoría de ellos, aceptan este vínculo. Sin embargo él sigue firme junto a su pareja a pesar de los obstáculos. No. 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 No.